Dios no tiene que gritar cuando está cerca de ustedes. Así que si no pueden oírlo ahora mismo, si no pueden sentirlo ahora mismo, si no pueden verlo ahora mismo, quizá escuchen la pequeña voz apacible y sientan un toque. Y de repente, lo que la multitud les decía ya no tenía poder sobre el Salvador que los tocaba. Cuando Dios los toca, no importa lo que les diga el miedo, no importa lo que les diga el enemigo, Tim, no importa lo que te haya dicho, cuando Dios te toca, ¿usas esas gafas para ejemplificar el sermón de hoy? Cuando Dios los toca y dice, no importa lo que te dijeron, no importa cómo te llamaran, no importa cómo te etiquetaron, no importa si dicen que es una discapacidad de aprendizaje, no, cuando esta habilidad se encuentra con la discapacidad, Dios levantará algo que es absolutamente compuesto por gracia, asombroso. Es sublime gracia. Y lo hizo para la gente que no podía verlo. Lo hizo por la gente que no podía hacerlo por sí misma. Y Él los llamó y los siguieron. Y estaba leyendo este pasaje una y otra vez, y me di cuenta que Él no iba a ellos. Él los llamó. Porque cuando los encontró, estaban sentados. Pero no quería dejarlos sentados en Jericó. Él quería que ellos avanzaran a Jerusalén. Por eso Dios no siempre se los pone fácil. Por eso incluso en los momentos en que tiene compasión, a veces en su compasión les dirá, vengan. No dice que Jesús fue a ellos. Es un hecho que lo que dice es absolutamente asombroso. Digan asombroso. Quiero que amen esta Biblia. Quiero que consigan un resaltador azul, amarillo, rosa, frambuesa, perfumado. Y quiero que huelan esa frambuesa en la mañana y comiencen a buscar la justicia de Dios en la palabra de Dios y la revelación de Dios con su resaltador frambuesa. Y coloquen círculos en cosas que Dios les habla para que puedan tener una mejor información sobre su familia. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Grito por lo que he visto! ¡Grito por lo que he visto! ¡Donos griten, Señor! ¡Digan, Señor! ¡Sea la multitud, digan, deténganse! ¡Digan, Señor! ¡Sea la multitud y digan, detente! ¡De este lado, digan, Señor! ¡En voz alta, alta! Ah, por cierto, les mostraré algo. Amo a estos sujetos. Dice que cuando la multitud les dijo que se callaran, gritaron, más fuerte, así que practiquemos, todos digan detente de este lado, ahora digan señor, ahora digan detente, más alto, más alto, más alto, digan detente, ahora vean esto, deténganse, la cruz dice para, el miedo dice para, inseguridad dice para, paso dice para, adicción dice para, depresión dice para, ansiedad dice para, y porque ellos no se detuvieron, porque, ponlo en la pantalla equipo técnico, debo mostrar esto a mi IFAM, debo mostrarle esto a alguien que tomará una decisión, no dejaré de seguir a Jesús, no dejaré de orar, no dejaré de buscarlo a él, no dejaré de animarlo, no dejaré de usar mi don, no dejaré de usar esta unción, no dejaré de hablar de la vida, no dejaré de elogiarlo, no dejaré de confiar en él, no me detendré, no me detendré. Y como ellos no se detuvieron, Jesús lo hizo, lo hizo, porque no se detuvieron, solo gritaron más fuerte, los amo, no solo no se detuvieron, nos llevaron a otro nivel, no solo no se detuvieron, nos llevaron a otro nivel, y no solo ellos fueron sanados, siguieron a Jesús, y ellos no regresaron a Jericó, y todo comenzó con un grito, no volveré a Jericó, y comenzó con un grito, me parece recordar algo en la Biblia, no sé si me pueden ayudar a sacarlo, sobre un grito en Jericó, me parece recordar algo, podemos encontrarlo en la Biblia, vamos, quienes quieran esta buena parte de la palabra, griten ahora mismo, más alto, los que quieran que Dios les dé una actualización, y hacer los discípulos, y purgarlos, y purificarlos, y mejorar su mente, y traer su espíritu para romper cadenas, ¡hagan algún ruido ahora! ¡Oh! 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 ¡Este no es el primer grito en Jericó! La Biblia dice, en Josué, capítulo 6, versículo número 1, ¡alguien grite ahora! Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas, ¿recuerdan Jericó? ¡Sí! ¿Recuerdan Jericó? ¡Sí! Fue la primera ciudad que Dios llamó a su pueblo a tomar, después de 40 años atascados en el desierto, después de 40 años de dar vueltas, después de 40 años diciendo esos gigantes eran más grandes que nosotros, después que toda una generación se quejaba, y se consumía, y no hacía guerra, contra sus enemigos, sino contra su propio destino. ¡Vamos! Ahora Jericó, estaba muy bien asegurado. Hablándote atascado, estás de pie al borde de algo. ¿Cuántos se sienten así, que están al borde de algo, y no pueden entrar? Estoy al borde de la alegría, pero no la conservo. Estoy al borde de una bendición, pero sigo estropeándola, y obtengo un poco, y gasto más, y obtengo un poco, y como más, y tengo cosas, y me entumezco, y no entiendo por qué. Ahora Jericó estaba bien asegurada por temor a los israelitas. Recuerden, el enemigo se siente intimidado por ustedes, porque sabe quién lucha por ustedes. Nadie entró, nadie salió, están atascados, pero donde se detuvo la generación anterior no lo hicieron. La Biblia dice en el versículo 2, pero el Señor dijo a Josué, He entregado en tus manos tiempo pasado a Jericó y a su rey con sus guerreros. Marcharán una vez alrededor de la ciudad. Oh, genial, bien, puedo hacerlo. Sí, marcharé por la ciudad una vez, me darás la victoria si marcho, sí, inscríbeme. Yo, yo, yo lo haré. Absolutamente me uniré a ellos, y también traeré la aplicación de meditación en el teléfono, y un plan bíblico, un plan bíblico. Leeré en la Biblia el mensaje, me gusta el mensaje, genial. Pero no ocurrió nada. Marcharán una vez alrededor de la ciudad. Lo que dijo Josué, lo que Dios le dijo. Tú y tus soldados marcharán, así lo harán durante... Seis días. Siete sacerdotes llevarán trompetas y marcharán frente al arca. Ahora, el séptimo día. Respiren profundo, porque gritarán de nuevo. Digan a la gente de su departamento que no se pongan nerviosos, voy a gritar de nuevo. Díganles, díganles, me oirán gritar, pero no llamen al 911. No llamen al 911. Solo llama a Josué 6. Porque grito por algo que no puedo ver en este momento. Grito por algo que no puedo sentir. Grito por algo de lo que no tengo el respaldo ahora mismo. Sí, grito por algo que no pueden ver ahora. Siete sacerdotes llevarán trompetas y marcharán frente al arca. Recuerden, cada día que marcharon no sucedió nada. Requiere fe. Tiene razón. Cada día oran y creen. Y nada regresa en forma de amor hacia su vida. Es un día que requiere fe. Sí. Cada día en que el deseo no te abandona. Pero comprometerte a levantarte, aunque hayas caído, requiere fe. Y entonces esperan a que caigan los muros. Y entonces esperan a que el dolor desaparezca. Y entonces esperan que sea más fácil. Y esperan la pastilla adecuada para arreglarlo. Y esperan la llave correcta para romperlo y desbloquearlo para siempre. Pero la Biblia dice que tomó seis días de atascamiento. Y el séptimo día, una vez prediqué un mensaje llamado, no te detengas en seis. Prediqué ese mensaje cuando pasaba por un infierno. Prediqué ese mensaje cuando los medios decían que era un mentiroso y un hipócrita. Que compraba mi lugar en una lista de mejores vendidos con un libro que nunca hice. Y que fingíamos bautismos. Y prediqué ese mensaje, no te detengas en seis. Y caminé alrededor del podio. Y caí sobre mi cara. Y tengo cuarenta y cuatro ahora. Ya no haré esa parte nunca más. Ya que levantarse es diferente. Pero caí sobre mi cara. Y hablé de las etapas en las que debes gatear. Y hablé de las noches que debes fingir. Y hablé de los días en que debes ir al baño del trabajo. Y llorar y salir. No puedo continuar el día. Y son las nueve cuarenta y cinco de la mañana. Y la Biblia ahora parece un conjunto de jeroglíficos para mí. Y el impulso es más fuerte que mi integridad en el momento. Y prediqué y dije, no te detengas en seis. Porque al séptimo día nunca se sabe. Puede ser el indicado. Es decir, puede ser el momento. Y este podría ser el día. Y esta podría ser la semilla. Y esta podría ser la época. Y este podría ser el momento. Y podrías ser tú aquel. Quien rompa con todos los que tienen tu apellido. Y que aún no han nacido. Así que no se detengan. Y la Biblia dice. El séptimo día ustedes marcharán siete veces. ¡Todos griten siete! ¡Siete! ¡Es el número de la completitud! ¡Ahora denle cinco a siete personas y digan, voy a terminarlo! ¡Voy 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 a terminarlo! ¿Qué dicen? ¡Continúa! 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 ¡Y me tropiezo! ¡Sí, resbalo! ¡Sí, lo hice! ¡Sí, lucho con ello! ¡Pero no soy eso! ¡No, no soy eso! ¡No, no soy eso! ¡Tengo un nuevo nombre! ¡No soy ciego! ¡Soy un hombre audaz! ¡No soy un hombre viejo! ¡Soy un hombre nuevo! ¡Soy un hombre nuevo! ¡Soy un hombre nuevo! ¡Soy un hombre nuevo! ¡Vean esto! Versículo 5 es mi versículo Versículo 5 es mi versículo Ponlo en la parte inferior para predicarlo Alguien grite, no se detengan No detuvieron su grito Y Jesús se detuvo en medio de la calle Camino a la cruz para salvar al mundo Y Él los está llamando ahora Detuvo el momento en el tiempo Algunos detuvieron una relación a la que eran adictos Para que pudiera abrir tus ojos a quien eres Para algunos Dios detuvo un trabajo en el que eran importantes Para que desarrollaran su habilidad y humildad Para ir al siguiente nivel y aprender del error Cuando no te detienes, Dios lo hace Silencia la acusación Silencia la condena Silencia lo que dice la multitud Silencia lo que dice tu feed de Instagram Silencia cuál es tu resultado negativo Silencia Ahora que la multitud está en silencio Y Cristo los llama Veamos esto Jericó grita No me di cuenta cuando leí esto sobre el ciego Que el grito que ellos soltaron en Jericó Era un eco Fue el eco En Jericó Y si saben algo Sobre lo que sucede a continuación en el pasaje En el capítulo 6 versículo 5 de Josué Ahora estamos listos La Biblia dice Cuando todos escuchen El toque de trompeta El toque de trompeta El pueblo El pueblo Deberá Deberá Gritar ¿Qué van a hacer? ¿Quieren que predique una hora? Con este suéter grueso y aún no saben qué hacer Bromean Quiero decir Escribí un libro completo He pastoreado una iglesia entera Y todavía tienen 18 años Y aún no sabemos qué hacer con una pared Vean esto ¿Qué es un muro para un hacedor de caminos? ¿Qué es un muro para un hacedor de caminos? ¿Qué es una cadena para un rompedor de ellas? ¿Qué es una cadena para un rompedor de ellas? ¡Griten ahora! ¿Qué es un muro para? ¡Qué es un muro! ¿Qué es un muro para un hacedor de caminos? ¡Qué es un muro! Y aquí está La Biblia dice Cuando todos escuchen El toque de trompeta El pueblo Deberá Gritar Gritar ¡Vean esto! ¡Vean esto! No, no, no Deténganse Si gritan Pueden alegrarse Si gritan Quizás obtengan respuesta Si gritan Podrían salir de la timidez Y volverse conscientes de Cristo ¡No griten ahora! El pueblo deberá gritar a voz en cuello Y dice Entonces Los muros Se derrumbarán Vean esto Deberá gritar Cuando ¿Pueden leerlo? Esperen Creo que tengo un borrador Lo haré de nuevo Deberá gritar Cuando Los muros se derrumbarán Gritar 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 ¿Por qué están gritando? ¿Por qué están gritando? Por algo que no puedo ver Pero lo digo Y debe bajar Debe bajar Digan Y debe bajar Dije Y debe bajar Griten Debe bajar Digan a su vecino Y debe bajar 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 ¿Qué gritamos? Y debe bajar Cuando Oren He dicho Y debe bajar Alabo cuando soy superado el número Alabo cuando estoy rodeado Porque la alabanza son aguas En las que se ahogan mis enemigos Lo alabo cuando lo siento Alabo cuando no lo hago Te alabo porque sé Que Aún tienes el control ¿Qué tal esto? Te alabo porque eres fiel Te alabo porque eres sincero ¿Por qué gritan? Lo alabo porque no hay nadie Ven aquí Chris Más grande que tú Dame un gran verso ¿La alabanza es un arma? Sí, sí, sí Es más que un sonido ¿Qué, qué? ¿Mi alabanza es un grito? Sí Mi alabanza derriba Oye, gracias por ver el canal de Elevation Church de YouTube Quiero que te suscribas De esa manera puedes saber cuando estamos en vivo y publicamos nuevos contenidos Déjenme un comentario Y háganme saber desde dónde nos acompañan Desde dónde nos ven y cómo podemos orar por ustedes Y si deseas apoyar al ministerio financieramente Puedes hacer clic en el botón Y ayudarnos a continuar alcanzando gente alrededor del mundo para Jesucristo Gracias de nuevo Nos vemos la próxima vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!